Bueno, en el seguimiento al tema de la semana que se refiere a esta polémica que surge de la autorización en el cabido local para la ley de ingresos del próximo año, un paquete que ya se encuentra en poder del Congreso del Estado, el dirigente local del Partido Acción Nacional salió hoy en la defensa de la administración que preside el militante panista Cuauhtémoc Galindo. Vamos a escuchar lo que dijo el dirigente de Los Azules. Quiero destacar que entre las bondades del presupuesto, porque hay bondades muy interesantes, el aumento, el hecho de, ya lo mencionaba ahorita el señor secretario, el hecho de que la gente tenga un 50% en el pago de los prediales. Honestamente yo no recuerdo haber oído jamás en alguna administración municipal donde se premie a las personas bien que pagan a tiempo. Se hablaba naturalmente de un descuento de un 20% a los que pagaban en enero, de un 10% en febrero, creo que un 5 o algo así en el mes de marzo, pero con un 50% al momento de que ya tú en enero vayas y liquides tu deuda que tengas con el predial, jamás lo había visto. Me parece de veras muy interesante que la ciudad se entere de esto. Es una propuesta interesante. El hecho de que en la prepa municipal hayan aumentado los costos de los estudiantes. Miren, fíjense bien, en la administración anterior se aumentó tanto el pago para estudiar en la escuela preparatoria municipal que casi superó, y en mucho, a escuelas que cobran bien cobrado los estudios. No voy a mencionar nombres, pero la prepa municipal está ubicada casi en el primer lugar en lo cara que llegó a ser la prepa por no sé qué causa, pero costaba más estudiar en la prepa municipal que en cualquier otra escuela de paga. Ahora estamos hablando de que se va a dar un 10% de descuento. Yo espero que paulatinamente el pago de la escuela municipal vaya bajando y que realmente cumpla con el propósito para el que fue creada. Ah, en los partidos políticos siempre la misma historia, pues por supuesto defendiendo su causa cuando son los rojos, cuando son los azules, siempre es lo mismo. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo o que no milita en algún partido político que únicamente se preocupa por el bienestar de su pueblo. Pero bueno, ahí tiene usted la opinión, por supuesto los panistas, todo se hizo mal en la administración pasada, todo se hace bien y es lo mismo. Si estuviera el PRI en el poder es lo mismo, los panistas hicieron todo mal y ellos hacen todo bien. Esto es el cuento de nunca acabar. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Mejor voy a la pausa y regreso con cosas más agradables.